Esto se vuelve un centro de atención de emergencias completo para poderle brindar no solo a la población. Estoy viendo al presidente de la República Nayib Bukele en la isla Tazajera inaugurando lo que inicialmente iba a ser una clínica normal, pero finalmente se convierte en un mini hospital. A través de una cadena de radio y televisión, el presidente de la República Nayib Bukele nos vuelve a dar una sorpresa. Bueno, cuántas sorpresas más tendrá escondidas el presidente y de repente va a salir con ellas para la población salvadoreña. Llegó hasta isla Tazajera para inaugurar justamente este mini hospital porque dice que era una promesa de campaña porque lo prometió en campaña. El presidente contó que tenía, dice, en la capital la inauguración de un centro de salud también, pero que decidió ir a isla Tazajera para cumplirle a los habitantes abandonados, por cierto, por los gobiernos anteriores. Vamos a hablar de eso porque miren, lo que está ahorita todavía siendo como, vamos a ver, réplica de 7.88 grados es justamente el discurso del presidente. Ayer en cadena nacional, lo que les dijo a los funcionarios, los gorgojos están temblando sinceramente. Pero antes les voy a dejar un fragmento pequeño, pequeño de lo que dijo el presidente en la inauguración de este mini hospital en isla Tazajera. Como dije una vez hace unos días, lo público debe ser mejor que lo privado y esta, esta clínica, este centro de salud no tiene nada que envidiarle a ningún lugar privado. La única diferencia es que es gratis. Usted puede ver, esta es la zona de las farmacias, tenemos todos los medicamentos necesarios que se requieren para poder manejar las diferentes patologías, tanto de enfermedades crónico-degenerativas como cualquier emergencia que se presentara en este centro de atención de emergencias. En esta zona usted va a poder observar la cantidad de medicamentos, por favor, presidente. Vamos a comenzar con las, miren, ¿qué le pasa a Marcela Villatoro, la diputada del partido Arena? ¿Y qué le pasa a Romeo Auerbach? Es que continuamente ellos en la plenaria se agarran, se tiran indirectas, se dicen cosas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿no será que a Romeo Auerbach le gusta a Marcela Villatoro? ¡Vácala! ¿Qué pasaría si de repente, digamos, hay algo ahí, pues, no sé, ¿qué diría Marcela Villatoro? ¡Qué paloma! Bueno, no sé qué pasaría, pero miren, el punto es que ahí se descalificaron uno al otro. Esto solo se los estoy contando como intro para que vean las cosas que se dan en la plenaria, en donde hay una gran expectativa por si se va a conocer el que va a ser designado a la presidencia de la república, que el primer designado a la presidencia de la república. Ya vamos a ver más adelante qué pasa. Pero antes, vean ustedes, pues, yo no sé si se gustan mutuamente, pero se dicen cosas. O francamente están peleando el mismo departamento, no sé, pero a mí me llama la atención. Hasta dice que me fue a demandar a la fiscalía que le dije, pandillera, dice. Si enseña un audio, habla como pandillera, dije. Y por cierto, a veces habla como pandillera, vean. Y no se confunda, aquí necesitamos diputados valientes, no de cristal. No solo es transfuga, es un diputado fraude de ley, eso es lo que él es. Que le gusta tirar veneno y cree que no va a recibir su vuelto. Bukele ha roto todos los niveles de audiencia, todos los paradigmas de cómo se hace realmente comunicación en El Salvador. Y Olga Tañón, aquella que dijo, te juro que nadie más, Olga Tañón acaba de decirlo. Miren, el presidente de la república, Nayib Bukele, está de moda. Al igual que las pupusas, siempre ha estado de moda el presidente de la república. Todo el mundo habla de El Salvador, lo dice Olga Tañón. Pues no creas que lo dice cualquier garabato seco, no, Olga Tañón. Miren, ya estamos en El Salvador, miren los muchachos, los músicos. Miren lo que tenemos aquí, señores. Mira, AJ y las muchachas que me decían, que mira que come pupusas. Ya me comí una de chicharrón con qué. Chicharrón con queso y frijol, mirenlas ahí, mirenlas. Oiga. Ahí, ahí. Eso es una pupusa. Welcome to El Salvador. El Salvador está de moda. Y todo el mundo quiere a Bukele, por favor, Bukele, vete para Estados Unidos. No, ni merda. Y no es mentira, gorgojos. Si basta encontrarse a los salvadoreños aquí en los Estados Unidos, basta encontrarse a los salvadoreños en cualquier lugar de trabajo aquí en Estados Unidos o allá en El Salvador. El presidente de la república se ha ganado el corazón de los salvadoreños y no salvadoreños de bien. No de los gorgojos, de bien. Olga Tañón, para ustedes, te juro que nadie más. Solo eso faltó que dijera Olga Tañón, te juro que nadie más. Llamará como yo. Bueno, vamos a pasar a otras informaciones. Bienvenidos a Romeo Lemus News. Ahora sí comenzamos con el detalle. Ah, sí, hoy comenzamos con el detalle de las informaciones. Por la gran puchica se me olvidó ponerles este video. Este video es que este video también se los tengo que poner antes de pasar al grueso de las informaciones de carácter político. Escuchen a esta señora, papayitos chulos, así le dice esta señora al presidente de la república. Bueno, ella le dice papayito chulo, pues. Pero escuchen ustedes, mamayitas chulas y papayitos chulos, lo que dice esta señora del presidente de la república, Nayib Bukele. Adelante, señora. Hola, 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 familia. Aquí andamos con el chingón de chingones. Nuestro presidente tan bello. Niño chulo. Bueno, poniéndonos serio ya, ¿verdad? Vamos, vamos. Bueno, qué sinvergüenzas estas mujeres del FMLN y las areneras. Qué vergüenza hablando de violencia. Si son las que joden, son las que insultan, son las que insultan al pueblo. Pero cada vez que entran a plenaria y se oponen a todo, a todos se oponen, están haciendo violencia. Esa es violencia contra el pueblo salvadoreño. Hija de puta, no tienen vergüenza. Una mujer cuando no respeta y luego pide respeto. ¿Qué es eso? No, señoras, como seres humanos nos tenemos que comportar siempre. Hombre, si yo jodo, si yo insulto, me van a joder y me van a insultar de la misma manera. Pero si yo respeto, educo y crío bien, todo va a salir bien. Entonces, no sean tan sinvergüenzas, tan de verdad. Hablando de violencia, la Claudita, Claudita, por Dios, no tenés vergüenza, muchachita. Defender a un tipo que tiene caso abierto por abuso sexual. Eso es imperdonable. Eso que defienda a esta gente que no debe defender. Libérenlo ya. Que te liberen de la asamblea, mamita. Eso es lo que vamos a hacer. Te vamos a liberar de la asamblea el próximo año. Vas para afuera, mamita. Saludos para esta señora salvadoreña del Salvador. Mire qué bonito habla. La verdad es que con un lenguaje así bien florido o floreciente, digamos, ¿verdad? Pero la señora dice las cosas bien bonitas. Se salió un poquito del guacal, pero va. Ahora sí, con el permiso de esta señora que remuestra ser más salvadoreña que los salvadoreños que viven en el Salvador y en el mundo mundial, vamos a pasar a las informaciones. Y vamos a comenzar con esto. La bola de amenazas que hace este militante del partido Frente Farabundo Martí que le advierte al presidente de la República, Nayib Bukele, no con una segunda guerra civil, no con darle golpe de Estado, sino, no sé, con algo peor. Dice él que si el gobierno no le da, oigan ustedes, no le da la deuda política, le femlene, Dios guarde. Pues el Salvador va a ser peor ahorita que, no sé, peor que allá, jamás. Peor que allá en donde están peleando Israel y jamás. Va a ser un infierno, dice este señor. Dice que, ajá, 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 que se la van a pagar. Que si no le dan la deuda política al FMLN para hacer campaña electoral. Dice que es dinero del FMLN. No, señores, dinero del pueblo. Pero vaya, déjenme eso. A mí lo que me gusta es la forma como amenaza. Y algo de miedo le tiene uno, sinceramente. Algo de miedo le tiene uno a este muchacho. Lo que tiene que ver con la deuda política es una denuncia que los próximos días, si no la dan, vamos a hacer acciones de hecho. Ay, calmante, Virena. Es contundente que el país se va a dar cuenta porque no es justo. Yo quiero ser serio en este, es que no puedo ser serio. No, no, es que no puede uno ponerse serio ante esta situación, ante este tipo de militantes que tiene el partido frente. Farabundo Martín, hombre, está amenazando. Todos, todos amenazan hoy con una rebelión en El Salvador, con que van a insurreccionar en El Salvador. Cuando nosotros sabemos que no llegan, bueno, no llegan ni tan siquiera a llenar una plaza. Pero bueno, bueno, tal vez con muchachos como él podrían llenar rápidamente una plaza. Pero quiero, quiero seguir con esto. Esto es patada de mula. Sí, patada de mula. Primo. Primo. Escuchen lo que dice este señor de la Universidad Francisco Gavidia, Joao Picardo, el doctor Joao Picardo, respecto a la situación política en El Salvador, sobre hacia dónde van los partidos de oposición, lo que se les viene a los de la oposición en las próximas elecciones. Surdo Alarcón, estas mediciones indican que será un suicidio político para los candidatos opositores a la elección presidencial. Sí, muy buena categorización lo de suicidio. Ajá. Sí, yo creo que sí. Repetimos, no es encuesta. Sí. Pero sí permite ver. Pero sí es suicidio. Pero sí es suicidio. Y deja ver sentimientos que hay dentro de la red. Por favor, doctor. Y otro datito que dio rápidamente el doctor Joao Picardo es que el partido más maltratado en las redes sociales, que tiene comentarios más negativos en las redes sociales. ¿Quién es? Aplausos, por favor. Sí, justamente el partido frente Farabundo Martí. Es el que tiene más comentarios negativos en las redes sociales. O sea, nos queda debiendo todavía, pues, la verdad. Ese es otro dato interesante de este estudio que hizo la Universidad Francisco Gaviria, que no sé si preguntó. No sé si preguntó sobre encuestas, sobre quién va a ganar las próximas elecciones. Bueno, pero lo dijo, ¿verdad? Lo dijo claramente, pues, que es un suicidio político. Bueno, bueno, ¿qué dicen los de la oposición respecto? ¿Qué reacciones ha causado lo que dijo el presidente de la República ayer en cadena de radio y televisión? Bueno, algunos dicen, no, hombre, qué bárbaro el presidente, presidente. ¿Cómo es que amenaza públicamente a los empleados públicos? ¿Cómo es que amenaza públicamente al gabinete? Cuando le dijo, investigue lo fiscal para atrás, para adelante, para un lado y para el otro. Dicen que, no, hombre, que atemorizados los tenía el presidente de la República. Que eso no se hace públicamente, que eso no se debe de hacer así, sino que se le llama al escritorio del presidente ahí en una esquinita y se le dice, mire, pórtese bien. No, señores, la gente, la población está contenta porque el presidente de la República lo dijo así francamente. La gente recibe bien que el presidente de la República lo haga transparentemente. Pero vaya, escuchemos a la oposición. O sea, con ellos no saca tareas el presidente de la República. Resulta que ahora, dicen, ¿por qué no comienzan con los funcionarios del gobierno? Bueno, y ahí no lo dijo ya, pues, el presidente. De mal gusto, diría yo, ¿verdad? Remira tu equipo de trabajo y decirle que los vamos a investigar y que pueden ir a la cárcel. Bueno, mira, hay que esperar si realmente del discurso se pasa a la acción. Porque discursos, pues sí, hay muchos ya en este país. Entonces hay que esperar acciones concretas. Lo que demuestra es que el presidente de la República es el que controla todo lo que hacen todos los funcionarios del Estado. Un presidente al fin en este país que lo que pide es que investigue a todos los funcionarios. Y venimos de presidentes que aparte de estar presos o huyendo, lo que hacían es esconder a sus propios ladrones. Partamos de que ellos eran ladrones, pues, y entonces el ladrón escondía a los demás ladrones. Y aquí fue bien claro, el presidente, yo no voy a ser cómplice, dijo él, de ningún funcionario. El que haga mal las cosas le va a ir mal. Sencillo, es una cuestión que es bien sencilla el mensaje. Y claro, también, ¿verdad? Así es que contentos y esperamos, sí, por supuesto que sí esperamos, que el fiscal general haga un trabajo a profundidad, vea, y que salga lo que tenga que salir. Le molesta, a este señor Luis Parada se llama, ¿verdad? Sí, Luis Parada se llama. Bueno, ok. Este señor Luis Parada, a este señor le molesta que el presidente tenga control. Dice, lo que demuestra es que el presidente tiene control sobre todo el gabinete. ¿Y qué quiere, señor? O sea, ¿a él le gustaría que el presidente no tuviera control? ¿Qué cabrón sería que el presidente de la República no tenga control sobre su gabinete? Ese es el presidente que quiere la gente. Un presidente así quiere la gente que tenga control, que se amarre los pantalones. Pues va que no sea flojo, Aragán, huevón. Que saque carácter. Pero ese señor dice que no, que eso es malo. ¿Cómo diría aquella? ¡Qué paloma! Ah, mire, por cierto, esta muchacha se molestó porque a la Asamblea Legislativa, ahora que hay plenaria, pues, se molestó porque unos ciudadanos llegaron ahí, ¿verdad? Y de repente creo que se expresaron en contra de ella. Le dijeron algo que no le gustó a Marcela Viatoro. Y entonces vino ella, mire, bien abusiva, francamente. Comienza a agarrar su celular y a grabar a estas personas. A reclamarles que si por qué le faltaron al respeto, dice. No sé, no se oye cuál es la falta del respeto. A lo mejor solo le silbaron a la vieja o algo así. Eso no es falta del respeto. Pero vaya, ella indignada, mire. Vea este video, véanlo. Bueno, miren, para ir finalizando, les quiero contar que se llevó a cabo la primera audiencia de este caso entre Héctor Silva e Hijo, que se le queda viendo así a Cristian Guevara como muy... Ay, me ponen duda y no me... Bueno, se llevó a cabo esta audiencia en donde el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, demandó a Héctor Silva e Hijo por el delito de difamación. Porque este señor dijo, ¿verdad? De que este señor Cristian Guevara se estaba aprovechando de una situación para ganar licitaciones y hacer dinero cuando es funcionario público. Es decir, tráfico de influencia. Pero yo veo tranquilo a Cristian Guevara. Parece que le tiene la medida a este muchacho. Parece que le va a salir el tiro por la culata al señor Héctor Silva e Hijo. Bueno, veamos lo que dijeron. En primer lugar, decir que la mayoría de nuestra prueba documental fue admitida. La parte acusadora trajo cuatro documentos. Nosotros presentamos docenas de documentos de diferentes instituciones públicas. La mayoría de ellos fueron admitidos y nosotros estamos convencidos de que tenemos un caso sólido. Dando que la gente sepa la verdad, que él mintió y que yo nunca he cometido ningún acto de corrupción y he estado involucrado en ningún acto ni antiético ni legal. Para cerrar con broche de oro, señores, vamos a ver, para cerrar, así como espectacularmente, miren, el candidato presidencial del partido Arena reaccionando a un tuit de Gabriela Frías. Bueno, donde pregunta Gabriela Frías que piensan de la reelección del presidente de la República. Ana y Bukele, dice ella, ¿no? Bueno, reacciona el candidato presidencial del partido Arena diciendo que no se debería reelegir. Miren, este señor tiene que ir a la Biblioteca Nacional. Este señor tiene que ser el primer alumno de la Biblioteca Nacional. Un candidato presidencial, pues, del partido Arena que no sabe ni escribir. Por Dios santo. No, hombre, está bien, yo pues, yo no soy ni candidato, se me van errores. A muchos salvadoreños se nos van errores de ortografía, pero yo no soy candidato, ni ustedes que me están viendo tampoco. Miren, pero este señor que quiere aspirar a la primera magistratura del país, perdonen, miren cómo escribe reelegirse. Con J. Dejo, ha de ser con J de joder. Y así lo escribió. Bueno, mándenlo a clases, mándenlo primero a clases, internenlo primero unos 10 años, en la noiturna, y luego vaya que compita como candidato a la presidencia de la República. Pero no nos insulten de esa manera, no lo avergüencen de esa manera. Pobrecito este señor, hombre, pobrecito este señor, hombre. Va a terminar con más canas de las que ya tiene, con, mire, con más depresión. Va a terminar bien jodido. Mejor aconsejenle que se vaya, que se retire. Que se vaya a dar un chapuzón al lago de Apulo, no sé, donde el agua le llegue hasta la cintura. Y ahí va a estar mejor. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Compartan la plataforma de Romeo Lemus News. Ah, esperen, 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 esperen. Estoy en condición de anunciarles, señores, que no hay todavía designado a la presidencia de la República. Que en la plenaria que se llevó a cabo este miércoles, no hay designado a la presidencia. Hay plenaria extraordinaria convocada a las 4 de este jueves. Entonces, ahí se presume, se presume que se va a elegir al designado a la presidencia de la República. Pienso yo. Ahora sí, nos vamos. Nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!